A ver papá, saca el barril un pinche barril de cerveza aquí que queremos buscarlo ¿Quieres buscar eso? ¿A ver? No más si se encargan, nos encargan para que sean mayores de 21 mil porque después se denle emotivo y va yo a nadie, ¿verdad? ¿Y qué sabe lo que es un pinche ¿Qué sabe lo que es lo que vamos a hacer? ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a un minuto! ¡A ver! ¡Vá aquí, vá aquí, vá aquí! ¡Vamos a un minuto! ¡De este! ¡Vamos a un minuto! ¡A ver! ¡Sagrame, California! ¡A todos los que nos parecen! ¡Era, eso, eso! ¡Vamos! ¡A todos los de Sacramento, California! ¡A todos los de Sacramento, California! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va, prisa! ¡Agárrense bien, agárrense! ¡Agárrense bien! ¡Agárrense bien, agárrense bien! ¡Agárrense bien! ¡Vamos, prisa! ¡Prisa, prisa! ¡Así se prisa a los patentes! ¡Prisa! ¡Prisa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!